Gracias Ray Cadet, a solo horas de haber terminado el plazo otorgado por las autoridades dominicanas para que todo extranjero regularice su estatus migratorio, haitianos en San Cristóbal piden al presidente Danilo Medina una prórroga, ya que muchos de ellos no han podido ser regularizados. A pesar de que ya venció el plazo otorgado por el gobierno dominicano, algunos haitianos tienen la esperanza de que para mañana puedan ser regularizados. Otros compran estos pedazos de cartón, los cuales usarán como cama para pasar la noche, con la esperanza de ser regularizados en el día de mañana. Según los haitianos aquí en San Cristóbal, la lentitud por parte del personal que elaboró en la inscripción fue lo que provocó que muchos de los indocumentados se quedaran sin ser regularizados. A partir de mañana, todo extranjero que no se haya regularizado, corre el peligro de ser repatriado a su país. Es todo lo que tengo desde los frentes del centro de regularización aquí en San Cristóbal. Ahora yo paso a San Juan de la Maguana, con mi compañero Gilberto Mateo. Gracias. Gracias. Gracias.